Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. La Embajada de Israel en Costa Rica realizó una oración interreligiosa para interceder por el país ante el COVID-19. La mega iglesia Life Church reabrió sus servicios presenciales tras semanas cerradas por la pandemia. Según una encuesta, dos tercios de la población cristiana cree que el COVID-19 es un llamado de Dios. Es un gusto poder acompañarles una vez más en esta edición de MC Digital. Les saluda Kevin Valverde. La Embajada de Israel en Costa Rica organizó una oración interreligiosa para pedir a Dios por la salud de la humanidad. La actividad fue realizada en el Parque de los Patos en la ciudad de Zapote, Costa Rica, pero fue transmitida en línea debido a la situación del COVID-19. Esta oración contó con la participación presencial de los principales representantes de la comunidad evangélica, la comunidad católica, la comunidad musulmana y la judía en el país centroamericano. También estuvieron presentes la vicealcaldesa de San José, Paula Vargas, y el embajador de Israel, Omir Ofeq. También estuvo el cónsul de Israel en Costa Rica, Mike Dríquez. La iglesia Visión de Impacto desarrolló una campaña llamada Costa Rica Ayuda a Costa Rica que busca ayudar a las familias más afectadas por esta crisis. Según indicó el pastor Iván Vindas, el proyecto Costa Rica Ayuda a Costa Rica es una iniciativa de captación masiva de alimentos no perecederos y artículos de aseo personal, cuya finalidad es ayudar a las familias más necesitadas en momentos de crisis como el que estamos viviendo en la actualidad. La recolecta se realizó la semana pasada y se espera ayudar a mil familias en esta etapa inicial. Después de semanas de oración y preparación reflexiva, Life Church en Oklahoma City ha reabierto sus auditorios para los servicios de oración de fin de semana. El campus de Oklahoma City, junto a las otras 21 sedes de la iglesia, celebraron sus reuniones este sábado y domingo después de semanas de monitorear las pautas de salud y prácticas necesarias para reunirse de manera segura. Todos los miembros que desean asistir a un servicio presencial en Life Church deben reservar un asiento en el campus que desean visitar. También tienen que responder un cuestionario acerca de su estado de salud. La iglesia ha reducido significativamente el número de personas que pueden asistir a cualquier servicio dado en cualquiera de los 22 lugares de la iglesia. Life Church, cabe señalar, aún no ha reanudado los ministerios para los niños, Life Kids. Estar en casa y convivir en familia para muchos es un reto, pero también es una gran oportunidad para aprender a buscar de Dios en familia. Sixto Porras, director regional de Enfoque a la Familia, nos recomienda algunos puntos básicos para fortalecer los devocionales en casa, de manera que la familia pueda crecer en unidad y en fe. Entre estos está evitar hacer un monólogo de los padres. La idea es que todos los miembros de la familia puedan participar en este tiempo. No desanimarse ante la falta de interés de los familiares. Es normal que exista un poco de oposición y también hay que velar porque el momento sea un momento agradable y no algo obligatorio. Esa actividad no se inicia en el devocional, se inicia en el planteamiento de la dinámica familiar, donde en otros momentos nos sentamos a la mesa a comer y estamos juntos. Nos tratamos con respeto entre nosotros, respetamos cuando el otro hable. Nosotros como padres mantenemos un equilibrio emocional donde no agredimos, no ofendemos y no lastimamos. Esto nos da una autoridad para que en esos momentos de reflexión podamos invitarlos a que estemos juntos. Según una encuesta, casi dos tercios de los estadounidenses ven el COVID-19 como un llamado de Dios para lograr un cambio en nuestras vidas. La encuesta la realizó la Universidad Chicago Divinity School y la agencia de prensa, la AP. La encuesta encontró que el 31% de los estadounidenses que son seguidores de Cristo realmente creen que el virus es una señal de Dios que los impulsa a cambiar. Esa creencia es especialmente fuerte entre los evangélicos. El 43% de ellos dicen que Dios está enviando un llamado de atención al mundo. La mayoría de los estadounidenses, el 82%, son creyentes. Algunos de los líderes evangélicos más destacados de los Estados Unidos realizaron una actividad en línea para el Día Nacional de la Oración en el país. El presidente Donald Trump también organizó una actividad en la Casa Blanca. Cada año las personas se reúnen en todo Estados Unidos en más de 60.000 eventos locales para orar por el país. Pero este año fue diferente debido a la situación del COVID-19. Las reuniones se realizaron en línea logrando marcar la historia del país al congregar a millones de personas. La actividad más destacada fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en el Rose Garden de la Casa Blanca. Cumpliendo las medidas de higiene y distanciamiento social, varios líderes religiosos se hicieron presentes en el evento. Oramos por cada familia afligida por el dolor y devastada por la pérdida trágica. Oramos por los médicos, por las enfermeras y los socorristas que libran una guerra contra el enemigo invisible. Oramos por los científicos, investigadores, pioneros en tratamientos para que encuentren terapias y vacunas y encuentren el final pronto. Ciertos líderes evangélicos reconocidos en el país se unieron en línea para otra actividad del Día Nacional de Oración. El nieto del evangelista Billy Graham, Will Graham, fue uno de los presentadores oficiales de la actividad junto a Kathy Brunzo, la presidenta del equipo de trabajo del Día Nacional de Oración. Cuando entré en este rol como presidenta del Día Nacional de Oración, una de las primeras personas que Dios puso en mi corazón fue nuestro copresentador para el Día Nacional de Oración 2020. Yo no puedo pensar en otra familia que ha compartido la gloria y el evangelio de Jesús más que la familia Graham. Y por eso es mi honor introducirlo a él, mi amigo Will Graham. Bueno, gracias Kathy por este honor de orar por nuestro país en este día tan especial. Orar es fundamental, es vital, es una bendición estar aquí y ayudar a dirigir a nuestra nación en este tiempo de oración. El evento del Día Nacional de Oración contó con tiempos de adoración a cargo del reconocido cantante Michael W. Smith. Me siento honrado de ser parte de este tiempo. Necesitamos orar. Conforme se hacen estas oraciones, te estoy retando. Si estás de acuerdo, que oremos juntos, incluso en tu carro, en tu oficina o en tu hogar. Incluso yo dirigiendo estas canciones. Canta conmigo a todo pulmón, en tu carro, donde sea. Solo levanta tu voz, ora y canta. Este es un día monumental. Creo que los cielos cambiarán. Uno de los momentos más inspiradores del evento fue cuando se enlazaron varios líderes evangélicos y comenzaron a aclamar a Dios a una sola voz. Como has tenido el control en cada momento y de cada momento que ha existido, Padre, siempre tendrás el control. Tú tienes el control y nos estás moviendo hacia la justicia. En este momento y en esta temporada, saldremos de esta pandemia. El hijo del evangelista Luis Palau, Andrés Palau, también formó parte de esta actividad. Viví 27 años sin esperanza y sin propósito, vagando sin rumbo hasta que escuché las buenas noticias. Y gracias a las oraciones fieles de mis padres, por la misericordia de Dios me permitió escucharlas, recibirlas y ser transformado. Por su parte, el Dr. Pat Robertson, fundador de The Christian Broadcasting Network, ministerio al que pertenece al mundo cristiano, le recordó a la audiencia que Dios es nuestro pastor y no hay por qué temer. Asimismo, dirigió una breve oración. No temeremos. El Señor es mi pastor. Aunque nosotros caminemos en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal, porque estás conmigo. Conforta a las personas que están en primera línea. Alienta a tus santos y que el poder de Dios traiga avivamiento a esta nación y a todo el mundo. El pastor Robert Morris de la iglesia Gateway también dirigió un clamor por Estados Unidos. Padre, estamos reuniendo a un pueblo en nuestra nación y te pedimos que escuches del cielo según tu palabra, que sanes nuestra tierra, que perdones nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que dejes que tu gloria cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Otra oración que destacar fue la que dirigió el pastor Rick Warren, mejor conocido como el autor del libro Una Vida con Propósito. Señor, sobre todo oramos para que nuestras vidas te traigan gloria, que te glorifiquemos amando y unificándonos, y siendo armonía con otros creyentes, siendo testigos y luz para el mundo, que vean nuestras buenas obras, confiando en ti y pidiendo con fe, esperando que hagas milagros. El evento del Día Nacional de Oración tuvo una duración de más de dos horas y contó con la participación de otros líderes evangélicos. Este tipo de celebraciones, pero de manera presencial, fueron aprobadas originalmente por el Congreso y reconocidas legalmente por el presidente Truman en 1952. Esta ley fue revisada por el Congreso y firmada por el presidente Ronald Reagan en 1988, nombrando el primer jueves de mayo como el Día Nacional de Oración. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Una moneda rara que se remonta a una revuelta judía contra los romanos hace casi 2.000 años fue descubierta durante las excavaciones en la ciudad vieja de Jerusalén. Los expertos dicen que la moneda de bronce data de la revuelta de Barc-Cobah del año 132 al 135 d.C., la una de las últimas de las tres revueltas más importantes contra el Imperio Romano. En un lado de la moneda hay una imagen de un racimo de uvas y la inscripción, año 2, de la libertad de Jerusalén. El otro lado de la moneda representa una palmera y la inscripción dice Jerusalén. Y con esta curiosidad nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde seguir informándose en mundocristiano.tv. Muchas bendiciones. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.